Alejandro, te saluda Cristian Kili García. ¿Cómo te va? ¿Buen mediodía? ¿Cómo va, Kili? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Aquí estoy con Daniel León, con Axel Rolón, con Roberto Seifer. Muy contentos de poder entrevistarte y hablar de fútbol. Y ¿sabés qué primera pregunta quiero hacer? El otro día tomé un café con un dirigente de Newell's. Importante, ¿eh? Y me dice, Kili, ¿viste cuando a veces mucha gente dice, qué lindo, cómo me gustaría ponerme la camiseta de Newell, jugar en Newell, debutar en primera de Newell? Me dice, ¿vos sabés que ahora que almuerzo con los jugadores del plantel profesional y lo viene haciendo desde que asumió, el doctor Astore, con Pablo Alegre, Daniel Asturzi, dice, y no sé si es tan bueno jugar en Newell's, porque viven con estrés los futbolistas, con muchas presiones, necesitan a veces de un terapeuta. No es fácil. Cuando muchos a veces decimos, che, qué lindo estar ahí en ese lugar, con esa exposición, con esa fama, ganando buen dinero. Pero, ¿qué reflexión tenés sobre esto, Coti? No, primero, primero, bueno, saludarlo a todos ahí, o sea, buen día, pero, y después, o sea, para no te puedo decir, para mí es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, o sea, yo no voy, inclusive, yo, bueno, o sea, con mi historia, lo que, lo que, lo que, lo que vi yo año después cuando volví, yo digo que no me arrepiento de nada, o sea, no me arrepiento de ninguna decisión que tomé, más allá que, viste, en la vuelta mía no, no anduvimos bien, tuvimos 200 millones y quilombos, o sea, tuve errores que por ahí perdimos un clásico, y, viste, eso duele, y me dolía cuando jugaba en primero de mayo contra Torito, perdí un clásico, o en la inferiore también, y un central, ¿entendés? O sea, yo, qué sé yo, obvio que después de ser profesional, ser jugador profesional, conlleva un montón de responsabilidades, que no es fácil, no es fácil manejar toda esa presión, esas cosas, pero bueno, yo creo que la, que nosotros, yo, gracias a Dios, en la época que yo debuté, teníamos jugadores grandes, que nos ayudaron a, a poder llevar todo esto de a poco, viste, tratar de disfrutarlo en su momento, disfrutarlo, viste, con la responsabilidad que lleva, pero no, no cargarnos de tanto peso como por ahí cuando volví, que una cosa cuando vos te vas joven, y otra cosa cuando volvés grande, ¿entendés? Vos te vas siendo joven y volvés siendo, por edad, volvés siendo referente, ¿viste? Claro. Sí, y ahí es donde, gracias a Dios, y ese papel también lo pude asumir, o sea, en donde me tocó, con total normalidad, y sabiendo que, primero, sabiendo que soy defensor, el defensor no salí nunca en la foto linda, o sea, nunca. Vos un día sos el mejor del mundo, como pasó con la selección argentina. Yo si la selección argentina, apuestaba a lo que sea, si la selección argentina, en la última pelota, el tipo no la tapa, lo están matando todo el mundo, también, y a Licha Martínez, o eso, pero apuesto lo que sea. Como pasó la semana pasada con el, con el Rodrigo Genche cuando perdió, o sea, yo ahora que estoy afuera siempre me gusta, antes no escuchaba cuando estaba adentro, no escuchaba mucha, mucho periodismo, mucho diario, todo, ¿por qué? Por esto, para no desviarte, ¿viste? Un día son Maradona, otro día suelto orden uno. Y, y bueno, por eso, viste, es, no, es complicado, no sé si no, si como para, no, viste eso, como dijo, no sabes si es bueno o malo, es buenísimo, pero bueno, o sea, nosotros veníamos preparados ya en Inferiore para ser jugadores de Primera. Eso no sé si ahora pasa eso, o en estos tiempos viene pasando. Nosotros en Inferiore lo único que mirábamos era la cancha de Primera que estaba en el fondo, y apuntábamos a eso. Qué lindo, qué lindo lo que contás. Leandro, te voy a pasar con Daniel León, con Axel, Rolón y Roberto, ellos te van a, ya te anticipo los temas, te van a preguntar por tu amigo Maxi Rodríguez y su despedida, te van a preguntar por Geinze, porque compartiste con él muchos momentos en la selección, te van a preguntar por el Tolo Gallego, te van a preguntar por Bielsa, acordate que esos nombres van a aparecer en la entrevista, ahí te paso con ellos. Muy bien. Coti, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel León te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Buen día, ¿todo bien? Bueno, vos sabés que yo siempre me quedo pensando, el hincha de Newell's, no vio el Coti Fernández en su esplendor, ese que fue campeón con la selección argentina en Grecia, ese que estuvo muchos años en Europa jugando en el Dinamo, y te fuiste joven, te fuiste a River, también duraste poquito porque te fuiste seis meses y ya de ahí partiste, y cuando llegaste a mí siempre digo, ¿cómo puede ser que no haya rendido Coti Fernández en Newell's? Porque uno lo veía ya en inferiores, esa condición, no tuviste mucha participación en el New Campeon, estuviste en el plantel en el 2004, eras muy joven. ¿Y qué faltó para que el hincha de Newell's? Porque vos fuiste un jugador de muchas condiciones, ¿qué pasó sobre todo a tu regreso? Porque viniste joven, viniste con 31 años, a pesar de que tenías experiencia. ¿Por qué te parece que no se vio? Ah, viste, son, o sea, yo siempre lo que digo, son momentos que te toca bien el fútbol, o sea, yo creo que viene físicamente en mi mejor momento, o sea, estaba bien porque vine con 31 años, venía jugando en Rusia, de 300 partidos que jugué el equipo, jugué 270, o sea, jugué siempre, volví pleno, no volví ya como para, no volví retirado, y después, como todo, nosotros en esa época, con un rato que arrancamos, arrancábamos bien, y después, bueno, perdió el clásico, y vino la batahola, viste, que se arma siempre, o sea, que se empezó a mañar en esa época, después, con el tolo, o sea, yo reconozco que anduve mal, obvio, ¿no? No estoy diciendo que anduve bien, y después, después con el tolo, nos pasaba lo mismo, o sea, atacábamos, éramos protagonistas, jugadienos, más o menos, y me acuerdo, siempre nos reímos, cada vez que nos juntamos cada tanto con alguno que estuvo en esa época, era, nos acordamos siempre los minutos, los tiros libres, los goles sobre la hora que nos hacían, de cualquier lado, o sea, nos patean de cualquier lado, al ángulo, y son momentos que te marcan, viste, que no, y para un defensor, viste, yo siempre lo hablo, bueno, con Maxi, estamos todos los días, y nosotros decimos que poner, un delantero que viene de afuera, o no es, obvio que no es fácil, pero por ahí vos tenés una ventaja, que el delantero, tres partidos, no hizo un gol, hizo un gol, un partido, o dos partidos seguidos, y ya le da para remar seis meses, ¿entendés? Nosotros no tenemos chance, el defensor no tiene chance, pero bueno, o sea, como dije antes, yo no me arrepiento de haber vuelto, no se dieron las cosas, lamentablemente, obvio que hubiese preferido que sea otra, porque yo venía con otras expectativas, después inclusive me tocó ir al banco, me tocó ser suplente, me tocó que me limpien del plantel, y yo esto te lo puede decir cualquiera, yo en ningún momento, o sea, bajé el brazo, bajé los brazos, ¿por qué? Porque yo sabía que tenía 25 compañeros, o un montón de pibes inferiores, que más allá, como todo, que ahora hasta el pibes inferiores, y dice, oh, estás muerto de arriba, ¿viste? Pero yo sabía que, o sea, cuando venían a entrenar al lado mío, ¿viste? Que los pibes, por lo menos, algo se lleven, ¿viste? Exacto. Así que bueno, eso más que nada, ¿viste? Fueron momentos, no me fue bien, o sea, lo asumo, lo entiendo, y nada más, es así. Así es el fútbol. Coti, yo te quiero preguntar, Newell tiene dos haces, y en la manga, el A de Espada y el A de Basto, y muchos hinchas, y muchos socios, allegados, te dicen, ¿cómo puede ser? ¿Vos conocés a uno, al otro no sé? Los haces son Bielsa y Messi, ¿no? Trabajaste con Bielsa, sé que está muy cerca de arreglarse, ya no arregló con la selección uruguaya, y la verdad que no tener a Bielsa acá en Newell's, vos lo tuviste, lo conociste, fuiste campeón con él, te da la sensación de que no va a volver nunca más a Newell's, de que no será entonces ya de la partida, de que el hincha va a dejar esa ilusión de lado, y te pregunto por él, que lo conocés, y no sé si a Messi también lo conocés, pero viste que está siempre la chance, la posibilidad de que Messi, se le pregunta siempre a Maxi, che, ¿viene Messi? ¿No viene Messi? Bueno, yo te quiero preguntar por esos dos haces que tiene Newell's y que hoy están afuera, por Messi y por Bielsa. Y, no, o sea, lo que es Bielsa, yo, o sea, si no vino hasta ahora, viste, creo que él lo dijo, lo dijo él varias veces, o sea, como que no, no vendría a un lugar que el estadio se llama Marcelo Bielsa, eso lo dijo, o no sé si lo dijo, pero se repite cada vez que suena el nombre a mí, ojalá, y sería para mí lo mejor que le puede pasar a Newell, que vengan tanto que esa como Messi. O sea, eso sería lo, o sea, ningún loco te diría, no, que no venga, que no le haces bien, que eso, o sea, esos son, viste, gente que no está dentro de sus cabales, decir que no, que un tipo como Bielsa no serviría a un club como Newell, viste, así que, ojalá pueda venir, pero después, viste, si bien o no, yo no lo, no creo. Y por el lado de Messi, ¿cómo lo ves? En esto de que se dice, bueno, mirá, quizás esté en esta despedida de Maxi Rodríguez, que se le va a hacer, si es que se termina haciendo, ¿ves esa posibilidad, o lo ves algo lejano, utópico? Ay, muy bueno, y Messi también, viste, cada tanto, te hace ilusionar, porque cada tanto tira, el sueño de él, es venir acá, yo creo que todos los sueños futbolísticos, los cumplió todo, inclusive sin haber salido campeón, yo creo que eso era, era algo que necesitaba él, como un, como una superestrella, o un tipo que, que para mí fue el mejor jugador de la historia, él mejor jugador de la historia, era lejos, y lo único que le faltaba, para que, eh, alguno digan, bueno, sí, es bueno, ¿viste? Era salir campeón, como si fuese que todo el mundo, sale campeón, ¿viste? Eh, ojalá, ojalá que se le cruce por la cabeza, venir por lo menos un rato allá, obvio que no está preparado nada, para que venga, o sea, el club, el primer partido, va a ser una locura, la primera práctica, el aeropuerto, o sea, eso ya lo tenemos todo en claro, que va a ser un caos, pero va a ser peor, que haber salido campeón de la Copa América, gente de todo el mundo, para ese partido de Messi a Newell, o esa práctica de Messi a Newell, o sea, no, no sé si está preparado Rosario, o Argentina, para un tipo como Messi. Joti, ¿cómo andás? Te habla Axel. Todo bien, todo bien, todo bien. Te quiero preguntar, por, por la actualidad de Newell's, vos recién dabas una máxima, que creo que es cierta, que los defensores es muy difícil, quizás en fotos buenas, es algo que metan goles, y demás, pero la verdad que Vita, el torneo pasado, había logrado romper con eso, porque fue una de las figuras, se valorizó, creo que era indiscutiblemente, uno de los pilares de Newell's, y ahora Jens se decidió cambiarlo de perfil, ahora está jugando con el lado derecho, y esta es una visión personal, yo lo veo más incómodo. Te quiero preguntar, si vos como defensor, que lo sos, el cambio de perfil, si es algo tan simple, como parece, como hizo Jens, que de un torneo a otro, simplemente lo cambió de lugar. No, eso depende mucho, también con quién juega, al lado, o sea, también porque, ¿qué pasa? Se habla de Edita, que jugaba de, o sea, ¿qué pasa? Se habla de Edita, que cuando jugaba de seis, hizo más goles, o sea, esto es como que, el análisis, esto me pasó, porque me pasó hablando en la semana con unos amigos, y es que tiene que jugar de seis con hacer goles, es como que no tiene nada que ver el chancho con el lavarropa, nada que ver, en una cosa es ser defensor, jugar en una posición, y otra cosa hacer goles, que el tipo ya lo tiene, ese olfato, o esa suerte, o como se le llame, o sea, yo creo que él, o sea, si lo hizo en su carrera, que no lo sé, o él, creo que no hay ningún problema que el defensor cambie, o sea, a mí me pasó en el clásico, cuando más llegó el marco Rubén, o sea, estuvieron todos hablando que hace, no sé cuánto, que yo no, ¿cómo se llama? no jugaba de, o sea, por la posición, digo, y yo hice toda mi carrera jugando de seis, porque seis o estope por izquierda, se lo he jugado con Bielsa, en sub-20, todo, es como todo, es como, o sea, todo se disfraza si vas bien, ahí está la cosa, o sea, yo en el Dinamo, tuve una guerra, que hice cuatro goles en un año, y estaba jugando del seis, otro torneo, jugué de dos, y le dijeron lo mismo, ¿por qué hacían menos goles jugando de dos? eso no tiene nada que ver, porque habría sido menos corner, haber cabeceado más, ¿qué es eso? o sea, yo creo que Edita, para mí es un jugador, Edita tiene una capacidad física increíble, es un buen jugador, y bueno, después, y hay que encontrarle el funcionamiento a todo el equipo, el gringo necesita tiempo, porque lo que viene a proponer el gringo, no se hacía antes, o sea, que algo que necesita tiempo, y paciencia, que sabemos que en Rosario no hay, o sea, porque ya lo vimos con el partido que perdió el gringo en la Copa América, la concha con la Copa América, la Copa Santa Fe, Argentina, la Copa Argentina, la Copa Argentina, o sea, perdió y ya, ya se le decía a su verbo, ya se ataca para cualquier lado, cuando decís no, o sea, si vamos a hablar de fútbol, hablemos de fútbol, decime si jugué bien, si jugué mal, ahora no, si soy rubio, alto, plato, gordo, cuando la charla del mapa con otro lado, ya no tenés fundamento para hablar. Claro, obvio, ahora, Coti, recién justo hablábamos de la importancia, o yo marcaba, de la terminación de jugadas en el retroceso, vos, ¿cómo lo ves de ese lado? Te pregunto de tu lado defensor, porque es el que más conoces, y por supuesto, más estuviste viviéndolo, ¿lo ves bien parado, Niels? ¿Lo ves que sufre los contragolpes? ¿Crees que eso, de qué manera se puede corregir? No, yo lo veo, o sea, ¿qué pasa? Como te decía recién, hay algo que el gringo, como una forma de jugar de gringo, que la están empezando a llevar a cabo de a poco, o sea, van incluso seis fechas, algo así, o sea, obvio que se van a ver la, o sea, por ahí los altibajos, en la parte cuando atacás, y a veces quedás mal parado, por un montón de cosas, que por ahí a veces, o no es tan clara, o la situación en el partido, te llevan a que, igual, te dejó mal parado, o un pase mal dado, porque a veces vos estás bien parado, y el error, o sea, vos te paraste con la típica, cuando se paran todos, que el equipo está abierto, y perdés la pelota, entonces dicen, pero mirá cómo está el equipo abierto, y es lógico, cuando vos tenés la pelota en el pie, el equipo tuyo se abre, y ahora, si vos ejecutaste mal, no es el error que está mal parado el equipo, sino que ejecutaste mal, que te puede pasar, que vos en vez de dársela al, que te tenés dos, y en vez de dársela al de la derecha, se la hiciste sin querer al del medio, o sea, vos tenés dos jugadores tuyos, y uno en el medio, y se la hiciste al del medio, porque paso, o sea, después, bueno, después cómo reaccionás a eso, cómo accionás a cada jugada, pero yo para mí, o sea, creo que lo que necesitaba Newell, en sí, era un tipo como el único gente, un loco lindo del fútbol, que en medio, perdón la palabra, pero que le chupa un huevo todo, solo que, o sea, lo que tiene que hacer los dirigentes, es darle tiempo, dejarlo a que lo maneje un tiempo, después se equivocan, esa mis polma de pensar, ese sería el ideal, o sea, qué pasa en el fútbol rosarino, más que nada, que es lo que conozco, eso es una locura, no pasa, porque viste acá, perdido partido, y chao, no se ve para nada, o sea, que te va el proyecto, o sea, todo el proyecto, jugar más, sentado en una mesa, durante tanto tiempo, y te sentás en 20 reuniones, para después ejecutarlo, viste, un par de partidos, te estabilizan todo, y ahí está el problema, o sea, por eso es medio complicado el fútbol. ¿Qué tal, Coti, cómo estás, Roberto Seifer, te saluda. Bien, todo bien. Bueno, te pregunto por Maxi, sé que es tu amigo, a ver, te pregunto, y contanos lo que nos puedas contar, no sé cuánto sabés, y qué es lo que se sabe hasta ahora, el tema de la despedida de Maxi, si ya hay algo más o menos organizado, qué es lo que nos puede decir, y qué es lo que se sabe. Mirá, te soy sincero, creo que con Maxi, Maxi lo vi, antes de ayer, un rato, que estaba ahí, justo en el predio, ahí en Danfield, me lo crucé en el casco, yo tenía una reunión a la mañana, y yo pensando que él todavía estaba de viaje, y me apareció atrás y me muero, y después, lo vi a la tarde, o sea, y tanto él como estuvo viajando, como yo que estuve viajando, no nos encontramos mucho, y la verdad, no tengo ni idea, porque no le pregunté, inclusive nos pusimos a hablar para abajo, porque junto la hija de él y mi hijo empezaban a hacer fútbol en Danfield, y nos cruzamos dos veces, así solamente, y no le pregunté, la verdad, no sabía nada, y te soy sincero, no tengo ni idea de lo de la despedida, creo que recién, capaz que la semana que viene, nos juntaremos a tomar dos mates, porque hace mucho que no nos vemos, después de la escuela, lo que es diciembre, que se va al Mundial, después en enero volvió, yo me fui, él se fue, después yo me volví en febrero, y nos vimos dos bolas el otro día, así que no tengo ni idea, ojalá, ojalá pueda, pueda hacer algo ahí en el coloso, o sea, algo más específicamente para él, porque, porque se lo merece, el tipo es historia pura del club, es historia pura del club, y lo merece. Y bueno, te pregunto también, quizá un poco, cómo lo ves vos, y su futuro, sobre todo relacionado a NULS, lo ves en algún momento, como vinculado directamente, nuevamente a NULS, o más, como quizá se lo ha visto, en los últimos días, y en los últimos meses, alguien vinculado, de alguna manera, a FIFA, que pueda oficiar, como una especie de embajador de NULS. Sí, viste, un poco, o sea, obvio que siempre, mientras más cerca de ser el club, mejor, o sea, eso también, tomalo ahí con pinza, porque no sabemos cómo es, viste, no él, el objetivo ante el fútbol, o sea, a veces que es preferible que apoye, o ayude, es preferible que ayudara el club, desde afuera, donde no te nadie, o sea, desde tu lugar, que estar ahí, porque ya nos ha pasado, con mucha, con mucha gente, importante del club, que después termina, viste, por una cosa u otra, lo termina maltratando el ambiente, ¿entendés? Él, todo lo que le pueda aportar a NULS, obvio que siempre es bienvenido, porque aparte es una figura mundial, no es el típico, es el típico jugador que rompe toda la, la barrera de los escudos, porque a mí me ha pasado con él, le iba a comer a muchos lugares, te viene un hincha de central, y los tipos, viste, con un respeto de la puta madre, más allá que, viste, él le hizo el gol, se lo gritó, le hizo un gol, en el último minuto, todo lo que vos quieras, o sea, el tipo impone un respeto, y la gente lo respeta, por lo que él fue, primero con su carrera, después aparte lo que fue en la selección, y bueno, eso ni hablar lo que es de NULS, o sea, yo creo que donde él quiera, sirve muchísimo, o sea, sirve muchísimo que él esté tranquilo, porque él puede traer y sumar muchas cosas, lo que es el fútbol, primero lo que es NULS, y después para lo que es el deporte rosarino, eso también, viste, él puede aportar mucho, porque es un tipo que tiene un respeto mundial, que lo demostró ahora cuando fue a todos lados donde estuvo con el mundial, ¿entendés? Coti, te traigo nuevamente a la actualidad de NULS, a este equipo de Heinze, que de a poco va logrando ese protagonismo que él quiere, ¿no? Porque ya, fíjate que con el tiempo que ha tenido de trabajo, prácticamente tres meses antes de que comience el torneo, que no es normal esto, pero bueno, eso le dio la chance a él de armar su plantel, la gente, el hincha, nosotros mismos por ahí comparamos, decíste, pero este que se fue, no era superior a este que llegó, y quizás para el estilo, para el protagonismo que busca Heinze, lo ideal es lo que tiene, y yo creo, y a mí me da la sensación, Newell viene hace diez años, Coti, de mi campaña de mitad de tabla, y no sale de ahí, y ha dejado de ser protagonista en los torneos, yo creo que Heinze viene acá a salir campeón, ahora, yo no me canso de decirlo, eso es lo que yo creo, ahora, para ser campeón, vos necesitas tiempo y paciencia, que vos lo nombraste recién, vos coincidís conmigo, de que yo tengo esa idea, de que él viene a buscar un título de campeón, a sumar estrella acá, a lo que ya Newell ha logrado, ¿no? El tipo, o sea, para mí el gringo, por lo que fue, es un tipo de ganador de donde lo mire, o sea, yo, gracias a Dios, pude compartirla ante él, y justo yo estuve, me acuerdo, en la Copa América, que él recién llegaba, te acuerdas que no lo conocía nadie, entre comillas, o sea, el mundo de Ronsalino, o sea, Newell lo conocía, porque encima, con mi hermano, y llegó, y si todos decían, como, ¿quién es este? ¿Quién es este? La primera práctica, lo jugó a uno contra el Alambrado, y yo ya sabía quién era, ¿no? Y el tipo es un ganador, en todo sentido, o sea, tanto como jugador, como lo fue como técnico, y como técnico también, lo ha demostrado en los clubes que estuvo, después, ¿qué pasa? Necesitas tiempo, o sea, y vos tiempo, y para mí, un tipo que Newell, o sea, puede hacer, puede darle un cambio grande al club, y creo que se está viendo, de a poco, porque antes vos por ahí, vos veías un pibe, y no lo veías con una confianza, de local, mirá que es lo que estoy diciendo, de local, la gente te empuja a todo, pero no sé si los pibes se animaban tanto, mano a mano, a encarar, y ahora vos lo ves poder un poco más, o sea, o sea, se van soltando de a poco, y creo que para mí, eso es importantísimo, porque tipo, vos no lo ves, como hacen todos los, un montón de técnicos, el pibe la pierde y lo putea, lo primero que hace cuando un jugador la pierde, es aplaudir, y los pibes miran al banco, y ven a un tipo, como gente, que te banca, es una apuesta importantísima, por eso, para mí, lo que viene a hacer a Newell, y la apuesta de Newell, también, no es pasar desapercibido. Exacto, exacto, y te quería completar con esto, mi compañero te preguntaba, Axel, recién, y vos que tuviste la chance, de ser el marcador central, y te ponía el ejemplo de Edita, y bueno, y que se juzga nada más, que porque Edita, de una posición, hacía goles, y ahora no, y por eso se le cuestionan, ahora, el marcador central, Coti, vos te sentís más cómodo, jugando de dos o de seis, eso sí, al margen de quien te acompaña. No, porque dependiendo, a veces, ¿qué pasa? Yo le pegaba con la dos piernas, o sea, y el pase del marcador central, en su momento, ponen, y en los clubes que estuve, a mí tocó tanto en River, jugué de seis, en su mente jugué de seis, y no era que era un equipo que la pateábamos para arriba, era yo dar el pase, y yo, cuando el equipo anda bien, el pase del marcador central, la parás, se la da a los volantes, o sea, la hace circular rápido, y un cambio de frente, de vez en cuando, y eso no te molesta, ¿qué pasa? Porque yo, yo me podía acomodar, para pegarle con cualquier ropero, o sea, tampoco era, de Ken Bauer, eso es lógico, ¿no? Pero no, después como todo, y después de la forma de marcar, hay muchos defensores de derecho, que le conviene, el colo rey, son todas sus carreras, jugando por la izquierda, el tipo, por izquierda, es una bestia, vos lo podías marcar por derecha, por algo natural, y porque yo lo viví con el colo, y vos tenés preferencia, a la marca bestia, ¿viste? Después, después van con un montón de cosas, capaz que te llegará mejor, jugando ese, con el 3, que jugando de 2, con el 4, o sea, hay un montón de cosas, que vos empezás a generar micro, micro duplas, vos vas a hacer que tengas con tu central, sino con el lateral, que vos sabés que vos, el lateral, o sea, a mí me pasaba con el octalón, jugaba conmigo el 4 en el Dinamo, que yo le decía siempre a él, que él vaya a buscar adelante al 11, cuando ve el pelotazo por la línea, que vaya a buscar el pelotazo al 11, que yo atrás lo cubriría siempre, pero eso sabía, cuando yo me iba para el otro lado, él venía atrás, yo no miraba, y eso te da la libertad, de tanto, primero, tanto año de jugar, del otro jugador, que jugaba conmigo, había jugado 3 mundiales con Australia, o sea, miles de cosas, que te hacen mejorar a vos también. Vos sabés, Coti, que te escucho, y se me viene a mí a la cabeza, Roberto Sensini, José Chamot, en la selección, en Central y en Ñul, eran diestro, y jugaban de 3, y también, Sí, y ahí tenés miles. Claro, me acuerdo también, de Mauricio Pochettino, que fue un excelente central, y era derecho, y jugaba de 6, en tu caso, lo mismo. Y muy poco, y tenemos, ¿cuántos centrales surdos hay, en el mundo? O sea, muy poco hay, y los que hay, sobresalen, hasta ahí nomás, o sea, no tenés mucho. ¿Y por qué, y por qué el gringo quiere un zaguero surdo? Porque le debe de gustar, porque él fue surdo, y cuando jugaba, la verdad no sé, o sea, porque por ahí, ¿por qué quiere un zaguero surdo? Porque por ahí no encuentra un 6, o un marcador central, que juegue cómodo, con la pierna cambiada, que eso también es lógico, es algo obvio, ¿no? Porque yo, como te digo, que yo, a mí me da lo mismo, hay un montón que no le da lo mismo, o yo muchas veces, cuando hacíamos, venía un jugador nuevo, al club era 2, a mí me pasó, 40 veces, que vos qué haces, vos jugando de 2, siendo yo el capitán de mi equipo, venía uno que jugaba en la misma posición mía, pero el pibe era derecho, y el técnico le decía, bueno, jugaba de 6, y yo le decía, no, cambio, el técnico que me hubiese dicho, no, 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 jugaba de 2, si venís jugando de 2, y venís jugando sol capitán, y jugaba de 6, después el pibe, por situaciones, capaz que no jugaba más, o el pibe, o el jugador que ya se han comprado, me ha pasado mil veces, que venían, compraban un marcador central, y venía y era derecho, venía como para jugar de 6, que esa es la típica, que compraba un jugador, venía un marcador central, para jugar de 6, cuando llegó, se dieron cuenta que era derecho, y que así, hasta vayó a jugar de 6, y nunca me molestó, y al técnico tampoco, porque te vendía de ese lugar, me daba lo mismo. Nos pregunta Coti, un socio de Ñulio, oyente del programa, si estás relacionado, con el fútbol profesional, o si está en tu cabeza, relacionarte con el fútbol profesional, ahora o más adelante. No, no, la verdad que no, por todas estas otras cosas, que te digo del fútbol, ¿viste? Claro. Porque es lo que te digo, yo, o sea, no sé, yo voy a donde voy, voy con mi carpeta, o sea, lo que hago, yo digo, bueno, yo voy a hacer esto, pero yo me hago responsabilidad, es lo que yo puedo hacer. Pero viste, que en los clubes es complicado, o sea, perder dos partidos, te echan, y dónde está todo el proyecto, el chamucho que nos sentamos a hablar, durante tantos tiempos, ¿entendés? Claro. O sea, por eso también, medio que dejé de jugar, o sea, yo dejé de jugar, cuando, viste, ya, o sea, estaba en Danubio, dejó, porque no quise entrenar, dije, no juego más, después llegué a Argentina, me llamaron un montón de clubes, pero por seis meses, nada, no jugué más, o sea, prefiero algo serio, ¿entendés? Después, viste, pero como sé que todo se mide por resultado, o sea, que estaba fuera del sistema, ya soy yo, ¿entendés? Para no meterme en quilombo, no juego más. La verdad que hoy, en esta charla, también, describiste muy bien, Leo, el tema de los periodistas, ¿no? Y este recuerdo que siempre te tiene, del gol de Marco Rubén, y la gente, y el periodista, solo quieren que Central y Ñul ganen, y cuando no ganan, nadie sirve, es terrible. Yo le daría eso que, pero, y eso que mirá, que yo muchas veces me he enojado con periodistas, y te lo puede decir cualquiera, inclusive el periodista Rosarino, que más me haya bardeado a mí, o sea, porque yo obvio que mis viejos escuchaban, mis amigos todos, o sea, pero yo nunca, nunca le dije que no por teléfono, yo llegaba a esa vista, y a todo lo que había, buen día, buenas tardes, buenas noches, o sea, siempre fui igual, que eso, ¿qué pasa? A mí, vos me, o sea, me podés haber mandado 200 cada, pero vos me encontrás fuera, y no tenés nada para decirme, y esa es la diferencia con muchos, es que me han dicho cualquier cosa, a mí me han entrado a robar mi departamento, todo por la cantidad de boludez que han dicho, ¿entendés? pero eso no lo mide, y vos cómo lo medís, o sea, y yo lo digo a un periodista, y dice, no, ¿cómo le vas a hacer un periodista? Tienes que aguantar, no, porque yo voy a un restaurante, y el mozo se equivoca, y yo lo acabo puteando, no es así, ¿entendés? Pero, pero bueno, yo entiendo que era la regla del juego, pero es como digo siempre, gracias a Dios, yo con la gente de Newell, por todas las cosas que se decían, o sea, en mi entorno, con la gente de Newell, nunca tuve problema, inclusive yo seguí, yo vine acá a Argentina, para llevar a mi hija a la escuela, para llevar a mi hija al cine, para llevar a eso, lo pude hacer igual, con todos los quilombos que teníamos, y eso se lo agradezco siempre al Inca, que cuando me cruzó, o sea, siempre con respeto, nunca me dijo nada, dice que por ahí vos veías, yo me acuerdo de una nota una vez, que dije que era más bocado que el Chapo Humán, o sea, para las redes sociales, y para el periodismo, yo era más bocado que el Chapo Humán, dije en una época, que el Chapo se había escapado recién, por lo que es, pero yo después he andado por Rosario, tranquilamente, así que bueno, eso por eso es lo que yo le digo, inclusive yo lo hablaba siempre con los chicos del club, o sea, traten de medir, traten de no, viste, hablar encima con las redes sociales, olvidate, en las redes sociales es peor, o sea, traten de medir, o sea, vos sos el que mejor vas a ver si andaste mal o bien, pero bueno, tenés que ser realista siempre, ¿no? Y también, Coti, resignaste mucho dinero en News, ¿eh? Esto se publicó, y un gesto que te ennoblece. Sí, pero viste eso también, o sea, yo no quise que se sepa, y apenas me acuerdo que también, o sea, dos periodistas apenas lo supieron, y dijeron, ¿para qué lo dices? Y uno lo dice, no, para si no lo dijo, ¿entendés? Salió porque salió, yo lo dije más en su momento, o sea, que eso era, era mucha, pero, viste, el que decidió dejarla fue yo, o sea, no tengo ni por qué contarlo, pero nada, y fue mi decisión, o sea, viste cómo es, o sea, no era fácil, o sea, no era fácil, porque, todos se ponen, todos opinan de afuera, y acá en Rosario es complicado, así que bueno, pero bueno, yo decidí, yo me la banqué, y chao, y seguí para adelante, inclusive yo a Newville sigo yendo, o sea, he ido a Besavista, he ido al parque, he ido a todo lado, y también la gente, y los dirigentes que tuve, y los dirigentes que siguieron después, nunca me hicieron nada, porque yo, yo, más allá de todo, siempre como, o sea, como soy. Coti, gracias por la entrevista, un abrazo, y éxito, un abrazo grande, que sé que son muchos, un cariño. Muchas gracias, hasta luego.